¿Ya tocamos fondo? Pregunta, interrogante, ¿qué le hacemos a Alfredo Blanco? Alfredito, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, ¿por qué pusimos esto si tocamos fondo? Porque existen ciertos elementos que son lugares comunes y que se toman como verdades, ¿no es cierto? Y que en realidad en la teoría económica son bastante más complejas. Es decir, la gente que dice, no, no, tenemos que tocar fondo para después poder rebotar, por ejemplo. Entonces hay como una discusión por estos días, incluso en la profesión, entre aquellos que dicen, mira, yo no sé si vamos a tener una recuperación en la forma de una B, ¿no es cierto? O si va a ser en la forma de una U, o si va a ser en la forma de una L, en fin. Digo, lo más importante sería, además de discutir sobre cuestiones geométricas, sería discutir si efectivamente la situación que tiene la economía argentina hoy, ¿qué se puede ver hacia adelante? Está claro que el principal problema con el cual se enfrentó, digamos, el gobierno de mi ley, bueno, es el escenario macroeconómico caracterizado por un sector externo con muchos problemas, sin reserva, un nivel de precio que se venía acelerando, y un nivel de actividad que explicaba que Argentina no generara empleo formal, privado, desde el año 2012. O sea, es una situación, digamos, ese es un escenario bien, bien complejo. Perdona, 2% del año 2012 generó el empleo privado, 33% el empleo público. Claro, bueno, lo que sucede es que en la medida en que la economía no crece, es imposible que crezca la demanda de trabajo. Eso, digamos, es obvio. Puede crecer el sector público porque el sector público en realidad responde, la motivación para tomar empleo responde a otra realidad, digamos, no a la existencia de una demanda que le esté pidiendo a la empresa que produzca más. Entonces digo, con el tema de la inflación, vamos a, digamos, vamos a comenzar, te diría, con la parte buena, con el tema de la inflación, después de aquella devaluación tan violenta que explica además parte del aceleramiento de la inflación de diciembre, aquel 25%, digo, el gobierno puede decir, bueno, mire, está bajando. Porque, de hecho, este viernes, cuando se conozca el dato del INDEC, es altamente probable que esté en torno al 10%, o a lo mejor menos. Bueno, es más, si uno mira el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, allí la estimación que hay es que de acá a 60 días la inflación va a ser de un dígito. Así que eso es una buena noticia. Ayer la ciudad de Buenos Aires dio a conocer su índice, que le dio 13,2%. Entonces digo, bueno, en realidad no importa si es... ¿Qué por ciento le dio a los almaceneros? Corre. 10,4. Claro. En realidad no importa si es 10, 11 o 9, el gobierno puede decir, mire, acá hay una tendencia que viene baja. Nosotros dijimos, cuando esto comenzó, que más allá del discurso del presidente que con tanta frecuencia cita a autores de lo que en la economía se conoce como la escuela de Viena o la escuela austríaca, de Mengen para acá, que es de 1870, lo cita a todos terminando con Rothbard, más allá de ese discurso, el programa económico no está inspirado en eso. Está más inspirado en lo que eran los programas más o menos ortodoxos de la década del 60 del Fondo Monetario. Lo que yo digo es que el Fondo Monetario, que tuvo varias experiencias fallidas en Argentina, el Fondo Monetario fue modificando algunas cosas. Es más que se rima más a cabalos. Y ahora uno se sorprende de que funcionaria del Fondo diga, bueno, tengan un poco de cuidado con los más vulnerables, digamos. Cosa que es impensada que alguien fuera a decir por allá por el año 60. O el año 58, 59, cuando Frondizi puso en marcha el plan de estabilización aquel tan famoso, digamos. Sobre todo cuando empezamos a pensar en esos ajustes bruscos del tipo de cambio. Pero bueno, eso es con respecto a la inflación. Pero la pregunta es, ¿tocamos o no tocamos fondo? Nosotros dijimos en diciembre, y lo volvimos a decir en enero, que todo apuntaba a que este ajuste draconiano que hay del gasto público, que tiene que ver, mostramos los números, con que básicamente impacta sobre el gasto previsional y sobre el gasto salarial. Y entonces eso es lo que sienten quienes perciben jubilaciones o pensiones. Por eso hay quienes dicen, funciona más la licuadora que la motocicleta. Pero lo concreto es que eso además plantea un interrogante sobre la sustentabilidad. Voy a volver a dar un ejemplo que dimos ya hace varios programas. Uno puede tener mucha consistencia entre lo monetario, lo fiscal y lo cambiario. Uno mira la cantidad real de dinero a la economía y dice, mira, en realidad me están controlando. Uno mira en términos reales, hay contracción monetaria, de la base monetaria. Uno puede decir, bueno, hicieron una devaluación muy grande, se tomaron como un colchón porque pensaban seguir una estrategia de devaluar por debajo de la inflación, que es lo que hicieron, el cron impact de 2%, pero se mantiene. Muchas veces dijimos, el tema es llegar a abril, es un puente, porque a partir de abril hay mayor disponibilidad de dólares por las exportaciones. Y también uno puede decir, y bajaron el gasto público y lograron superar el fiscal, tanto primario como financiero, en el primer mes. Ahora dijimos, hay una cuarta columna que tiene que ver con, yo diría, la tolerancia social y la capacidad de generar consenso para tener volumen político que permita sostener el programa económico. Ahí es donde estas situaciones que estamos viendo ponen algún interrogante. Mirá, esto es de Ferreres. Yo siempre prefiero los datos oficiales, pero lo que pasa es que ese índice que tenemos acá, que es índice general de actividad, correspondiente al mes de febrero de 2024, generalmente anticipa lo que va a ser el índice que se llama EMAE, estimador mensual de la actividad económica, que va a sacar el INDEC. Y ahí ves que ha tenido en febrero una caída del 6% con respecto al año anterior y acá tenés la variación mensual. Y mirá el acumulado de 2024, ya está casi 6 puntos. Si uno mira la industria, todavía la situación es más grave, porque el indicador del total de la actividad económica, incluye algunos sectores que no han tenido tanto problema, por ejemplo el sector agrícola, digamos. Ahí tenés, febrero cae interano al 8,1, la variación mensual 0,4, lleva acumulado 7,5. Bueno, esto es febrero, todavía no tenemos datos de marzo. Pero la Cámara Argentina de la Mediana Empresa hace todos los meses una encuesta, que por supuesto no tiene la validez de una información como puede ser el INDEC, porque viene de una oficina estadística con metodología y personal muy formado. Pero mirá las ventas minoristas de las PYME. ¿Cómo fueron en marzo según este dato de CAME? Son casi 13% más bajas que el año pasado. 22% lleva acumulado este año. Mucho. Y 3,2 es lo que fue marzo respecto de febrero. O sea que lo que deberíamos esperar es que marzo entonces, como conozcamos los datos oficiales, vuelva a caer. Si miramos en el tiempo, que es la siguiente imagen que vemos, esto también tiene como fuente la encuesta de CAME. El mismo dato recién. Acá en la punta está el 12,6 que veíamos recién de caída. Como ves, allí, esta caída tan brusca que ocurre a partir de noviembre y diciembre del año pasado. Y, bueno, aunque ahora no es tan severa como fue enero y febrero, de todos modos, 12% es una caída muy corta. Y fíjate vos, siempre es bueno tener presente que cuando hay una crisis, no a todos los sectores le va igualmente mal. Siempre hay cierta heterogeneidad, ¿no es cierto? Sin embargo, a medida que la crisis avanza, de alguna manera va afectando a todos los sectores. Y mirá, este es el índice de ventas minoristas de las PYME. Y si vos te fijás, son todas negativas. Lo que ves en azul es la variación correspondiente a marzo con respecto a marzo del año pasado. Y en verde es lo que se ha acumulado de variación. O sea, es enero-marzo de este año contra enero-marzo del año pasado. Ahí tenés alimentos y bebidas cayó el 28, va a ser el 20, el 35, producto de la farmacia, en fin. Bueno, el promedio te da más o menos 22% de caída. Y el único sector que aparece allí con una ligera mejora, 4,9, digamos, acumulado, es el de indumentaria. Pero todos los otros, ferretería, material de construcción. Hace unos meses nosotros mostramos también el indicador sintético de la actividad de la construcción, que se derrumbaba, como consecuencia que una parte de ese indicador captura la información sobre la obra pública. Y como el gobierno decidió parar toda la obra pública o disminuir significativamente los pagos, eso también es rica. Entonces, digo, está claro que este proceso genera, tiene un impacto inmediato sobre el nivel de actividad. En algún momento, Ricardo, la caída del nivel de actividad se traslada al mercado de trabajo. Pero hay un espíritu de época que yo creo que hace que la gente esté dispuesta a tolerar esta cosa. Y fíjate, este dato, ayer, Jorge Jacobe, me mandó el informe mensual. Fíjate vos lo que pasa, esto lo digo simplemente por una afirmación. Un colega, que es José Luis Esper, enojado con Axel Kicillof, dijo no le paguen los impuestos. Una cosa extraña es que un funcionario llame a una rebelión fiscal. Yo pensé que eso iba a ser, además de claramente, digamos, criticado por el gobierno, porque el gobierno tiene que recaudar impuestos, pensé que además por el conjunto de la sociedad. Pero sin embargo hay como un espíritu, no sé si es un espíritu de época, no sé cómo llamarle, un clima, que fíjate vos que cuando le han preguntado en esta encuesta, que son 2.500 casos, cuando le han preguntado ¿Usted se revelaría fiscalmente? ¿Estaría dispuesto a revelarse? Fíjate vos que hay casi un 19% que dice, sí, hay que dejar de pagar los impuestos porque son abusivos. Y a eso, un 42% dice, sí, algunos impuestos sí. Digo, eso denota una crisis muy grave, me parece que del conjunto de la sociedad, porque desde que surgieron los estados nacionales, digamos, se supone que hay algo con que sostenerlos. No importa si uno tiene una idea más de que el Estado sea una monarquía constitucional, una democracia o sea el Leviatán, no importa, pero hay que sostenerlo de alguna forma. Hemos llegado a un punto en que creo que buena parte del discurso que dice que todo lo del Estado es malo, incluso que a veces se llega a afirmar que el Estado es una especie de asociación criminal, hace que la gente tome ese tipo de actitudes. Y ese ingrediente, aunque no es un ingrediente de la economía, es un condimento esencial para pensar que va a ser muy difícil el diseño y la ejecución de un programa que garantice de manera sustentable el crecimiento de la economía argentina y que pueda aminorar, aunque sea, la vergüenza que tenemos que tener cuando miramos los datos de pobreza e indigencia. Pero es lo que tenemos. ¿Sabés qué pasa? ¿A dónde se asienta, digamos, de alguna manera, el proyecto de mi ley? En el mal gasto precisamente de todo esto. La gente reacciona, es decir, ¿para qué voy a pagar? ¿Para que se gasten la guita en corrupción, en 20.000 millones en los seguros de Nación, en 3.500 millones de cobrar comisiones espurias? No, eso es así, es más, en esta misma encuesta, cuando se presentan las imágenes y demás, se muestra, por ejemplo, que mi ley y la vicepresidenta tienen una imagen favorable un poquito mayor que mi ley, pero muy alta. Es decir, que la gente, aun aquella que tiene dificultades porque no puede corregir sus ingresos a la misma velocidad que los precios, está dispuesto a decir, bueno, vamos a aguantar. Lo que pasa es que ese discurso que condena todo, en realidad en algún momento, cuando se pierde la esperanza, puede ser muy complicado. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!